En este caso, en Estella, en Navarra, en el siglo XXI hubo un gaitero, que además era organista también de allí, de la iglesia, Julián Romano, que bueno, pues, un músico enorme, que parece mentira, que después de ciento y muchos años, todavía tengamos que aprender de ello, eso es que, igual le hemos avanzado el resto poco, ¿no? Y bueno, pues, los gaiteros de Pambrona, María Punza y José Luis Fraile, por los años noventa, más o menos, visitaron a la viuda de un gaitero, el famoso gaitero, los Pérez, de Estella, pues, un aso de la gaita de Estella, ¿no? Bueno, pues, encontraron en su casa, les pasó, cosa que tenía a su marido, y encontraron un montón de partituras, muchas cortadas, así a tijeras, arrancadas de antiguos cuadernos, de un tal Julián Romano, que no sabía ni Dios quién cojones era. Y al final, bueno, pues, ibanando, 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 ibanando a la historia, hicieron un trabajo inmenso, enorme, y sacaron, pues, por el año, yo os digo, noventa y tantos, lo que son los cuadernos de Julián Romano, que es un libro precioso. Entre estas canciones había, pues, hay de todo, sonatas, como treinta y tantas, que se tocan con dos buzainas, dos gaitas navales, dos buzainas, no llevan una expusión. Tiene un solo problema, entre comillas muy bonitas, son un poco corta, le faltan dos minutos. No, doy. No, 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 no.